para la gente como estáis bueno sigamos con los artistas y emergentes vamos con pablo antonio ya de parte de impact music para gente para abraham wayne me duele esto seguro que será un carro no pasa nada vamos a disfrutarlo espero que os guste tenéis el link del temita abajo descripción por si queréis ir a darle amor por si queréis no vais a darle apoyo vale no le voy a dar like todavía a w record yo creí en tu promesa de amor en mi cama se quedó dolor sé que cometí un grave error y me cambiaste por otro me 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 si que trate yo de mi mente no puedo sacarte todo me recuerda a ella tengo más botellas que hoy día quiero borrarme toda la de cirugía... esto me recuerda a un tema eh toda la de cirugía, toda la de cirugía, toda la de cirugía y no sé a qué es ella, traigo a mi mente no puedo sacarte todo me recuerda a ella, traigo más botellas que hoy día quiero borrarme todas las desilusiones, mal de amores y tristeza que tú a mí me dejaste me dejaste con el carro, tu amor me salió caro borré toda la foto y... me dejaste con el carro borré toda la foto y bote todos tus regalos ahora vacilo a diario, de nadie me amarro y ahora tú quieres volver porque me viste pa' que no y no ya no quiero verte ahora te... toca verme disfrutando y solita tú te arrepientes baby y no ya no quiero verte como una paloma te fuiste volando y ahora llega mi golpe de suerte me duele me duele buen carrito eh con Abraham Wayne otro día otro carro buen temita la verdad Pablo Antonio es que es muy bueno este chico eh espero que os haya gustado gente dejar un likeazo en el vídeo y dejar un likeazo en el tema suscribiros mi nombre es Marcelo nos vemos en la próxima chau